Y sí, aquí pueden ver que estoy desesperado tratando de romper el hielo, pero todo tiene una explicación. El día que maté a un hacker en clasificatoria, o bueno, matamos ya que mi escuadra tuvo mucho que ver. Sí, como si esas cosas pasaran. Y es que este video lo empecé a grabar desde ese momento en el que estoy rompiendo el hielo. Yo no tenía ni la más mínima idea de que iba a salir un clip tan espectacular, pero bueno, ya que llevábamos escondidos ahí desde que quedaban cerca de 40 vivos. Y me dirán, maldito campero y todo lo que quieran, pero mi escuadra me mencionó que estaba un güey que se estaba bajando escuadras con Scar y puros tiros a la cabeza. No, ya valió madre. Y adivinen qué, era verdad. Hablamos de paja. Mi compa me paró por atrás y en eso dije, este es mi venganza, Spanky. ¡Es mi venganza, Spanky! Pero don pendejo, en vez de traer arma en mano, tenía los puños puestos. Pero qué imbécil. Mi amigo me paraba y yo caía, me paraba y yo caía. ¡Ya güey! Ya parecía pinche feria ese momento, la verdad. Y ya parece pinche feria. ¡Ya güey, por favor, idiota! ¡Ah, te bañaste! ¡Ya me dejo, idiota! Y es que sin se acierta, el vato ni siquiera me dejaba cambiar de arma. Al momento de levantarme, para el piso me mandaba. Me levantaban y para el piso. Ya estoy en una ventana. Mi suerte cambió cuando por fin me dejó cambiar de arma, pero invoqué la XM8 y no la Thompson, por lo que sucedió la misma cosa. ¡Mano, tú estás pendejo! ¿Qué hijo? Toda la historia cambió cuando el hielo se rompió y el hacker se dirigió al otro lado para matar a mi demás escuadra. ¡Esto se va a poner feo! Tiró a mi compita, por lo que dije, te metes conmigo, pero no con mi tienda, cabrón. Te metes conmigo, pero no con mi tienda, cabrón. Ni siquiera tuve que curarme, ya que me tenía hasta la madre ese güey, por lo que fui directamente a sentarlo. ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? Darle su lechita y a dormir. La verdad ni yo esperaba que lo iba a tirar, ¿no? Pero pues bueno, dije, lo tiré, güey. O sea, maté a un hacker. Eso no me lo esperaba. Toda mi escuadra estaba muy feliz, ya que güey, habíamos matado a un hacker, era como que ni con hack pueden estos puñetas. ¡Dime tu secreto, Timmy Turner! Una vez que habíamos matado al hacker, la verdad nos dio demasiada confianza, ya que eso nos abría las puertas para poder ganar la partida. Y estábamos en heroico. ¡Muy bien, premio dobles! Llegamos a la penúltima zona y mis compas estaban dando en la torre con otra escuadra, mientras yo aún no creía que me había matado a un hacker. Después de todo, dije, pues hay que aprovechar el bug y hagamos otra kill como mínimo, ya que con dos kills espero y nos den algo bueno en los puntos. Más vale que te calmes, maldito asesino. Tuve suerte y maté a otro con disparo a la cabeza y dije, pues bueno, ya hay que dejar que mi escuadra se luzca y haga la partida. ¡Ey, Wazowski, déjanos algo! Mientras que yo sigo presumiendo que maté a un hacker. Cuando de la nada tiraron a un compita, dije, a la bestia, mi escuadra me necesite yo aquí presumiendo. ¡Es un perro desagradecido! Pero todo se calmó cuando apareció el bulla en mi pantalla. ¡Sustos que dan gusto! Me dieron 21 puntos por lo que dije, imagina todo lo que me hubieran quitado si el hacker me hubiese matado. ¡Ya te vi, Homero, es muy bonito! Y es que en el tip para llegar a Heroico parte 4 ya les había dicho que es muy conveniente quedarse en las garitas, torrecitas, casas de los camperos o como les guste llamar. Ya que ahí es aún más difícil para el hacker tirar a una escuadra completa ya que está al espacio muy reducido. Y en dados casos hasta salen perdiendo como fue en este video. En cuanto tú veas que un wey mató a cuatro cabrones de tiro a la cabeza, de volada vete a las garitas ya que es hacker seguro. No porque estés ahí eres campero o se te abre, en realidad pues eso no tiene nada que ver. En este tiempo los hackers están más agrandados que nada, así que no te sientas mal. Una cosa es ir a hacerte el machito creyéndote un pro cuando de verdad te van a sentar de un madrazo. Y otra es tratar de matarlo con maña, para así enseñarles que con hack o sin hack te la siguen pellizcando. ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que si tú demuestras quién manda! Así que bueno, este es mi pequeño relato sobre cómo maté a un hacker en una garita estando en Heroico. Así que sin más, regálame tu like, suscríbete al canal si no lo has hecho. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando. Estamos cerca de llegar a 2 mil suscriptores, en verdad se los agradezco muchísimo. Sin más yo me despido, yo soy Milan Ezo y nos estaremos viendo hasta un siguiente video. ¡Gracias!